¿Cómo así nace que ustedes decidan ingresar a Fuerza Popular? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carolina, perdón. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí representando a la juventud de Fuerza Popular. Ya te comento que llevo cuatro años en el partido. Mi familia es fujimorista. Ellos son de un pueblo pequeño llamado Ciudadete, en Chiclayo, en donde el presidente Fujimori llegó en la época de su gobierno y obviamente construyó postas médicas, comisarías, institutos tecnológicos, entre otras más en la ciudad que ya mencioné. Y bueno, la política a mí me ha gustado creo que desde muy pequeña, porque mi mamá también realizaba obras sociales. Y creo que conocer las necesidades de nuestro país nos hace más humanos, nos sensibiliza. Y postulé, lo que me gusta mucho de Fuerza Popular es que realiza mucha formación política. Nosotros nos vamos formando políticamente cada año. En el 2020, que era época de pandemia, donde nadie salíamos, donde estábamos encerrados en casa, vi una publicación de nuestra presidenta del partido Keiko Fujimori, en donde nos invitaba a participar en un curso que era de voceros políticos. Nos postularon como 900 personas a nivel nacional y solo 90 quedamos seleccionados. De ahí, ya pasada la pandemia... Es decir, un trabajo de selección que va haciendo Fuerza Popular. ¿Te refieres a eso? Sí, exacto. Pasamos por una entrevista y luego ya vamos quedando pocos en el camino. Correcto, correcto. Vamos a dar la oportunidad a Daniel. Daniel, ¿qué recuerdos de Alberto Fujimori? Pero es muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿20 años? Bueno, antes que nada, Yumi, quisiera extender las condolencias a la familia, a la militancia, a todos los simpatizantes de Fuerza Popular. Yo estudié Alberto Fujimori en el curso de Historia en el colegio, y luego en la universidad también. Soy una persona que le gustan mucho las lecturas, entonces también leí su libro, ¿no? Para hacer comparar y contrastar. ¿Qué estudiaste en el colegio de Alberto Fujimori? En el colegio lo que a mí me enseñaron fue las reformas económicas que se hicieron en los 90, ¿no? La reestructuración económica, la liberalización de la economía. También estudié, ¿no? El periodo de violencia y cómo se hizo el trabajo para que ahora vivamos en paz. Y ya en la universidad volví a... ¿Y el autogolpe te enseñaron en el colegio? Eso es algo que se enseñó en las escuelas, ¿no? Ajá. Claro, porque es parte del... Es parte del... No lo podemos sacar, ¿no? Es parte de los 10 años. ¿Qué me dices de eso? Bueno, como estudiante de Derecho, yo jamás estaría a favor de un quebrantamiento del orden constitucional, ¿no? Sin embargo, entiendo el momento político de aquel entonces. Y más allá de eso, también hay que mencionar que luego se convocan la constituyente y luego se convocan elecciones, ¿no? Entonces, no es que es algo que se quedó así, sino luego ya, digamos, hubo la constituyente y posteriores elecciones. Correcto. Carolina, hay una pregunta que se está haciendo mucho. Sin Alberto Fujimori, ¿Fuerza Popular continuará? ¿Qué me dices? Claro que sí, el fujimorismo, aún teniendo a nuestro presidente preso, ha continuado y nosotros somos el claro ejemplo, porque es el legado fujimorista. Y la verdad es que en estos tres días nos hemos quedado impactados de todo. Nosotros sabíamos que tenía mucho cariño el presidente, pero hay personas que han llegado de diferentes partes del país. Tengo una amiga que ha venido de Cusco 24 horas en un bus. Tengo personas que he conocido en la cola que decían, yo vengo de Junín, de Ayacucho, de Piura, de Chiclayo, de toda la ciudad. Y lo más emocionante es que no solo venían con sus hijos jóvenes como nosotros, sino también venían niños con ellos. Entonces, yo creo que el fujimorismo no morirá. Claro, estamos nosotros el claro ejemplo. Y las personas que han estado ahí, también los niños, también en algún futuro también van a estar igual que nosotros. Daniel, ¿keiquista o albertista? ¿Dónde te consideras tú? Primero, respóndeme la pregunta. A ver, ¿keiquista o albertista? Ya, aquí sí quiero dejar esto bien claro. Yo no soy ni keiquista ni albertista. Yo pertenezco a Fuerza Popular. Fuerza Popular es el partido que a mí me ha dado la oportunidad de poder formarme. Entonces, más allá, digamos, de los personalismos, nosotros pertenecemos a una organización política que está institucionalizada, que ya son 14 años que hemos cumplido este año, y que apuesta por el cambio generacional. Entonces, evidentemente... Tú tienes 20, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Y a los cuántos ingresaste? Ingresé hace poco más de un año. Sí, evidentemente, nosotros apostamos, ¿no? Porque Kiko Fujimori sea nuestra líder natural. Sin embargo, eso es algo que en el momento todavía no estamos viendo y es algo que se tiene que ver con tiempo también. Ahora, ¿cómo se va a revertir? Vamos a empezar ahora con él. ¿Cómo van a revertir todo lo que van a ver? Digamos, cuando he hecho el comentario, hay muchos temas que están pendientes con Alberto Fujimori, y los juicios, lo que pasó, la renuncia, qué sé yo. Entonces, ¿cómo crees que vayan a enfrentar Fuerza Popular al 2026, que van a postular contra los opositores? ¿Cómo se va a enfrentar eso? Bueno, creo que te refieres al antifujimorismo. Y según muchos, es mayor porcentaje que el fujimorismo. Sí, pero digamos que nosotros somos un partido con valores, ¿no? El antifujimorismo es básicamente el NOA una figura, ¿no? Entonces, eso es en realidad muy gaseoso y en la práctica no funciona, ¿no? Lo que sí funciona son los valores que, por ejemplo, puede tener un partido político. En nuestro caso, nosotros defendemos la economía social de mercado, defendemos la familia, defendemos al concebido, protegemos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Defendemos a las Fuerzas Armadas, consideramos que ya nos pacificaron en el periodo de violencia. Entonces, nosotros tenemos un legado, sí, histórico, como Alberto Fujimori, pero eso ya trascendió y se ha convertido en una ideología que él sí llegó a hacer, ¿no? Incluso hizo un libro, estaba pendiente del segundo libro, ese de repente, no sé si es que se vaya a publicar, pero ya hay como una historia, un legado que va a continuar con nosotros. Un legado que se llega a realizar y terminar con el indulto, pero un indulto que para muchos está más ligado que Indy. Entonces, camino al 2026, ¿Kendy o Keiko? Considero que es muy pronto, con todo lo que ha sucedido, para hablar en este momento de quién va a postular. Lo que nosotros sí estamos seguros es que cualquiera que sea el candidato, nosotros los vamos a apoyar como fuerza popular. Correcto. ¿Kendy o Keiko? Bueno, reforzar lo que mencionó Carolina, nosotros pertenecemos a una organización política que tiene elecciones internas. Entonces, luego que se tome la decisión, nosotros apoyamos al candidato que el partido elige. Correcto. Respecto a, bueno, el futuro entonces, ustedes se ven como futuros candidatos al Congreso, ¿qué les gustaría hacer? ¿Tal vez gobiernos locales? ¿A dónde apuntan ustedes? Carolina, perdón. Ahora que a Carolina. Es muy pronto para darte una respuesta a eso. Pero, ¿qué les gustaría hacer? ¿Tal vez legislar? ¿Tal vez dar órdenes? ¿Ser un alcalde? ¿Un presidente? Lo que yo sé es que me gustaría estar en política. Por eso es que Fuerza Popular nos forma cada año con las escuelas de formación política que realiza. La Escuela Naranja, que le llaman. No solo la Escuela Naranja, te comento de que también tenemos programas de jóvenes políticos que están entre 18 y 35 años. Y también desde el año pasado tenemos la Pre Naranja, que es para adolescentes de 13 a 17 años. Qué bueno que un partido político, y ese es un buen ejemplo, empiece de muy chico para hacer que la gente se interese en política. ¿Qué es la política para ti? Bueno, la política es la capacidad de sentarnos a una mesa y compartir las ideas. No necesariamente las tenemos que compartir, pero el hecho de poder escuchar. No porque alguien piense diferente, nosotros vamos a desear que esta persona desaparezca o ya no exista. Nosotros sí escuchamos las diferentes opiniones. Evidentemente, nosotros tenemos una ideología que defender. Y ya para continuar con lo que mencionaba Carolina también, no solamente hay espacios de formación política, sino también hay espacios de representación. Nosotros este año tuvimos la oportunidad de representar a los jóvenes de nuestro partido en la fundación alemana Conrad Kartenauer, como oficina aquí en Perú, en donde tuvimos la oportunidad de compartir el espacio con jóvenes de otros partidos políticos, que también hacen política. Entonces, también es la formación interna, que nosotros somos muy responsables con el presupuesto público que se asigna para la formación de nuevos cuadros. Y además, también salimos a la cancha, también salimos a representar al partido. Muy bien. Daniela Carolina, muchas gracias. Mucha suerte en esta incursión política. Ustedes lo han decidido. Está bien, la política tiene muchos matices. Yo que hago congresos hace mucho tiempo, tiene muchos matices. Ojalá que puedan encontrar un camino adecuado, que Fuerza Popular les dé eso y que no sean decepcionados en general. Y ojalá que Fuerza Popular haga que ustedes puedan ser buenos políticos como lo quieren hacer y consolidar. Muchas gracias. Yo quería mencionar algo. Al final, es que no importa el partido al que tú pertenezcas o al que quieras pertenecer, la idea es que tú empiezas a hacer política desde muy pronto. Que te intereses. Eso es importante para los jóvenes que nos ven. Porque si no, vamos a llegar al 26, no nos gusta el presidente que está y simplemente nos quejamos. No, hay como ellos, como Daniel, como Carolina, preocuparse y abocarse a los temas que es la política, y saber un poco más. Y eso puede iniciar desde la universidad, siendo delegado de aula, en el colegio, siendo, digamos, el alcalde o la alcaldesa, ¿no? También está el Parlamento joven, el Parlamento universitario. Hay diversos mecanismos de participación. Qué bueno, qué bueno. Carolina. Muchísimas gracias por la invitación y también invitar a todos los jóvenes que quieran pertenecer a Fuerza Popular que nos pueden encontrar en todas nuestras redes como arrobajovenesfp. Y algo que me gustaría mencionar es, recalcando lo que dice Daniel, no importa en qué partido política seas, lo más importante es que todos remamos en un mismo barco para el bienestar de nuestro país. Jóvenes FP, entonces, síganos en redes sociales. Muchas gracias. Carolina Cumpa Espinosa, coordinadora de Jóvenes en Lima Metropolitana de Fuerza Popular, y Daniel García, coordinador de formación política en Jóvenes de Fuerza Popular. Estudiante de Derecho, me dices, ¿no? Vaya, ustedes, miren, ahí está, futuros políticos. Muy bien, y cuando sean políticos, chicos, que no les hallan en sus casas. O sea...